Ay, eres un lindo, me encanta. ¡No manches! ¡Sí van a avisar! Lo que van a decir todos cuando sepan que son novios. Toda la escuela se va a burlar de ustedes. No puedes decir nada porque a ti no te importa. Pero qué calladito se lo temían. Nosotros sabemos cuándo lo vamos a decir, así que quédate callada. No me pueden obligar. Claro que no. Te lo pedimos como un favor. Sería mala onda que estuviéramos enojados contigo cuando estamos en la misma banda. Está bien, no me dicen nada. Pero no se están besando en el salón porque cualquiera puede entrar y cacharlos. Y sí, yo no voy a decir nada. Pero de que la escuela se va a enterar de que estos dos andan, se va a enterar. Creo que yo pensamos que Tiffany les iba a decir a todos a la escuela que él y yo somos novios. No entiendo por qué no quieren que se enteren. Porque todos mis compañeros son unos burlones. Y nada más nos van a estar molestando. Hija, no se tienen que preocupar por lo que digan los demás. Ustedes no están haciendo nada malo. Y si los demás los molestan, pues es porque aún no entienden lo que es el amor. Pero deberías de verlos, ma. A Rocco, el odioso de Josué no lo deja en paz cuando descubre que nos estamos viendo. Imagínate cómo va a ser si sabe que somos novios. No deberían de ocultar su noviazgo. Es un sentimiento natural en el ser humano. Y qué maravilla que ustedes lo estén sintiendo. No lo sé, ma. No sé cómo lo hicieron tú a mi papá para sobrevivir a esto del amor. Es tan complicado. Pero es lo mejor que les puede pasar. Y hay que aprender a enfrentar lo que sea con tal de poder disfrutar de un amor. De un amor libre. Y que no se vive en secreto. ¿No crees? Ajá. No manches. ¿Dónde está la rosa que me regaló Rocco? Yo la dejé aquí. ¿Dónde está mi rosa? ¡Qué rosa tan bonita! De seguro me la dejó mi mamá. Mi mamá tiene razón. No me debe importar lo que digan los demás. Ya están listos, chavos. La próxima semana comenzamos a grabar su disco. Ya estoy organizando este club de par para seguirte en todas las giras. Sí, gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué tal si desejamos lo del disco con una fiesta? Es muy buena idea. Invitamos a todos nuestros compañeros para que sepan la noticia. ¿Podemos hacer el reventón aquí en el garage? Sí. Y nos aventamos en panorazos frente a toda la escuela, ¿eh? ¡Sí! ¡Ahora por favor! No se preocupen, chavos. Cuando seamos famosos, sí les vamos a dar autógrafos. Pues el mío me lo poniendo en mi blusa. Bueno, ya fue mucha música. ¿Qué les parece si ahora jugamos a la botella? Sí, sí. Es bien divertido. Loco, toca frente a Dori. Aquí estoy bien. A ti no te importa, ¿verdad, Dori? No, mejor que se siente frente a mí. Sí. Ya lo saben. A los que le toquen se van cinco minutos al cuarto de las escobas a besarse. ¿Solo cinco minutos? ¡Qué fresa! Ya crezca, niños. Yo he estado hasta quince minutos. Ay, bueno, ya. Vamos a jugar. Sí, no, yo no. Ásale, chiqui, baby. Solo son cinco minutos. No, no, yo no. Ay, vamos. No, me quiso besar. Un niño me quiso besar. Si el recuerdo era ahora, yo creo que se me ha besado mucho. ¿Cómo? Pues no, nunca he besado a nadie. Todo ha sido fantasía mía. Ay, ya. Mucha importancia para una equis. Los que siguen. Esté con ustedes y ya no se pueden rajar. Sí, nos vamos a besar, pero no escondidas. Nos vamos a besar en frente de todos ustedes. Porque Rocco y yo somos novios. ¿Qué? Quiero ver tu luz entrar por mi ventana Que alimente al alma todas las mañanas Quiero estar contigo aunque sea un momento Aunque sea un momento Sí, Doris y yo somos novios. Es muy chido dar el primer beso. Beso, 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 beso Me da mucho gusto que se hayan decidido A decirles a todos que son novios Para que así pudieras presentármelo, hija. Sí, ma. La neta es que todo fue de poca. Ni se burlaron de nosotros Cuando les dijimos que somos novios. Y ahora ya voy a poder darle besos en la escuela. ¿Qué? ¿Cómo dar besos? Y esa rosa es igualita a una rosa Que yo te quería regalar. Pero Tiffany me la quitó. Pues esta rosa me la puso en mi mano en el cuarto. No, hija. ¿No fui yo? Qué raro. Yo me la encontré sobre la revista Que tenía la Virgen. La misma revista que te presté. Está claro que esta rosa era de ustedes Como muestra del milagro del amor. Crecer es lo más padre que te puede pasar. Pero la neta, no es tan fácil como una chava cree. Te enfrentas a muchos cambios en tu vida. Va cambiando tu cuerpo, tus emociones. Y sobre todo descubres que los niños, Sí, los niños odiosos, tarados y sucios Que antes no te gustaban. Ahora los ves divinos. Y es por las maripositas en el estómago. Y a eso se le llama.